Bienvenidos, bienvenidas a hallar la ecuación de la recta tangente a la curva que aparece acá en este punto. Primer paso, lupa en uno, vamos a hallar la pendiente de la curva pero resulta de que esta raíz la podemos visualizar de esta manera ¿Sí? Toda raíz la puedo expresar como una potencia donde aquí tenemos el 1 imaginario y el índice va a ser el denominador de ese exponente. Vamos a derivar, no está despejada la x ni la y entonces derivemos implícitamente con vamos a sacar y' es que daría la derivada de la potencia un tercio x, y, n-1 quedaría un tercio menos 1 que es 1 en términos de este 3 3 partido 3 es decir, menos 2 tercios aquí tenemos la derivada de un producto el primero ¿Sí? por la derivada del segundo que es y en de y de x y en de y de x es y' más el segundo por la derivada del primero x en de y de x es 1 ya tenemos la derivada de esta parte de la izquierda la derivada de 14 de x es 14 la derivada de y es y' ya tenemos el primer paso el segundo paso sería despejar y' pero para no meternos en el proceso de despejar vamos a reemplazarlo directamente el punto x y entonces digamos lo siguiente ojo con lo que vamos a hacer vamos a trabajar esta parte digamos que esta es la parte a saquemos la parte a y es si lo bajamos quedaría 1 x y a la 2 tercios ¿cierto? nos quedaría así entonces tenemos 1 ¿quién es x? vale 2 ¿quién es y? menos 32 está multiplicando y todo eso a la 2 tercios tener esto equivale a tener raíz cúbica de esta expresión al cuadrado miralo aquí ¿si? entonces quedaría 1 raíz cúbica 32 por 2 64 negativo más por menos da menos pero como está a potencia par me da positivo entonces lo puedo escribir de esta manera vamos visualizando cositas y 64 ¿qué es? 64 mitad 32 mitad 16 mitad 8 mitad 4 mitad 2 mitad 1 grupitos de 3 porque me está indicando la raíz tan tan me quedaría así entonces quedaría raíz cúbica de 2 a la 3 por 2 a la 3 pero resulta y sucede de que esto está al cuadrado véalo aquí fundamental este 2 vea este 2 puntico es este puntico entonces nos va a quedar de esta manera 2 puntico sale este 2 si sale este 2 de la raíz sale este 2 si sale este 2 de la raíz pero quedó este 2 puntico 2 por 2 4 4 al cuadrado 16 entonces eso me queda 16 1 partido de 16 ¿quién es? A A ya lo tengo muy bien continuemos un tercio por A pero A ¿quién es? 1 partido de 16 eso es A que multiplica X ¿quién es? 2 Y' más ¿Y quién es? 32 menos 32 más por menos da menos y una vez dejémoslo con el menos menos 32 igual 14 más Y' ¿sí? muy bien tenemos aquí 3 por 6 18 3 por 1 3 y 1 4 48 en el denominador y me quedaría esta misma expresión 2Y' menos 32 y en el lado derecho 14 más Y' ¿qué está haciendo el 48? en esta expresión dividiendo pasa al otro lado a multiplicar ¿sí? entonces vamos a decir 2Y' menos 32 es igual hagámoslo paso a paso 48 por 14 más 48 Y' entonces digamos que 48 por 14 nos da 672 48 y 2Y' menos 32 ¿sí? vamos a unificar tenemos si transponemos la Y' hacia la derecha entonces entonces quedaría entonces quedaría menos 32 conserva la posición menos 672 es igual 48Y' y este al transponerlo queda de signo contrario 2Y' Y' realizamos realizamos esta operación menos 32 menos 672 da 704 negativo y aquí nos da 46 46 ojo no 48 y' ¿qué está haciendo este 46 multiplicando? pasa a dividir 704 partido 46 es igual a Y' aprovechemos y vamos a simplificar un poco si tiene mitad termina en cifra par quedaría 352 por este lado está negativo y por este lado queda 23 ese es Y' recordemos ¿quién es Y'? la pendiente de la curva ya tenemos la pendiente de la curva y tenemos el punto vamos a formar la ecuación y ahí quedaría listo el ejercicio liberamos espacio podemos notar que el ejercicio se resume en la lupa la pendiente de la curva reemplazamos el punto en la pendiente y luego formamos la ecuación de la recta en eso se resume lo demás es operativa entonces tenemos Y menos Y1 es igual a M de X menos X sub 1 Y menos digamos que este es X1 Y1 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 es menos menos 32 paso a paso la pendiente quien es menos 352 partido 23 que multiplica X menos X1 que es 2 ya está planteado quedaría 23 por Y 23 Y menos por menos da más 23 por 32 vamos a hacerlo 736 positivo si es igual 352 X negativo menos por menos da más 352 por 2 700 4 cierto vamos a que la X nos quede positiva entonces vamos a transponer lo de la derecha a la izquierda 352 X si y lo ordenamos de una vez más 23 Y si más 736 y este nos quedaría 704 porque lo estamos cambiando de posición 352 X más 23 Y realizamos esta resta 703 736 menos 7 704 32 positivo esta sería la solución al modelo planteado espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima que te haya quedado